...commentario de Morena para hablar en pro. Con su venia, diputada presidenta. En esta Cámara de Diputados hemos sostenido debates sobre una gran variedad de asuntos. En algunos las diferencias han estado marcadas, en otras, como este caso, las coincidencias nos han unido. Hoy tenemos la oportunidad de cerrar filas para hacer de la Constitución un motor de las juventudes, para que de una vez por todas tengamos como jóvenes pleno reconocimiento constitucional. Muchas personas han estado involucradas detrás de este resultado, y no sólo en esta legislatura. Han sido más de 10 años de esfuerzos para impulsar una Ley General de Juventudes, siempre desde la pluralidad que nos caracteriza, pero también con la convicción de abrir espacios, generar oportunidades y garantizar derechos para todas y todos los jóvenes de nuestro país. Organizaciones, movimientos, activistas, académicos y un sinfín de ciudadanas y ciudadanos se han involucrado en este proceso. La participación activa y organizada nos ha permitido entender nuestras realidades, diseñar estrategias efectivas también para comunicarlas. No es para menos. Hablar de nuestra generación es hablar de un punto de encuentro sólido de nuestra democracia. Para el 2019, el INEGI nos reportaba más de 30 millones de jóvenes que se convertirán y ya se están convirtiendo en tomadores de decisiones en la vida pública, privada y social de nuestro país. Como jóvenes, nos tomamos muy en serio este dictamen. Si a las nuevas generaciones nos va bien en el presente, el futuro será prometedor. Por eso reconozco la convicción del Presidente Andrés Manuel López Obrador de impulsar acciones para que los jóvenes construyamos presente y futuro, para reconocer nuestra función protagónica en la transformación del país. La próxima Ley General de Juventudes tendrá la capacidad de construir un piso mínimo en todo el territorio nacional, misma protección para las juventudes sin importar el territorio. Reconocimiento de derechos, articulación de órganos garantes, directrices para acciones y políticas. En pocas palabras, el Estado mexicano trabajando por y para sus jóvenes. Por eso lo que estamos aprobando el día de hoy, en la Constitución, en sus artículos 4º y 73, genera las condiciones para que una Ley General de Juventudes haga esto posible. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica nos ofrece datos suficientes para saber que debemos articular a los tres órganos de gobierno para atender y resolver aspectos relacionados con la educación, la inclusión financiera, laboral, la prevención del delito y la disponibilidad tecnológica, entre tantos otros asuntos. La oportunidad de visibilizar para resolver está frente a nosotros y nosotras. Entender y escuchar a quienes nos enfrentamos como jóvenes a un mundo diametralmente distinto a otras generaciones, más interconectado, más complejo, más cambiante. Esta Cámara de Diputados, junto al Senado de la República, cumplirá con el objetivo de darle trato justo a las generaciones jóvenes. Decisión que además tomaremos de la mano de muchísimas personas que han participado en foros, consultas y espacios para construir propuestas. Por eso reconozco a mis compañeras y compañeros de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, de la Comisión de Puntos Constitucionales y, por supuesto, a la colegisladora, que contribuyen y hacen posible este dictamen. Diputadas y diputados, mi voto, por supuesto, será en favor. Hoy es un día muy importante para mi generación. Es el primer paso para que cualquier joven en México cuente con las herramientas para salir adelante sin importar el Estado en el que nació. Les invito a apoyar este esfuerzo, a sumarse y a hacer de la política un noble oficio, porque las causas que nos unen son muchas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Viedma Velázquez. Tiene la palabra...